Gracias y buenos días a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Tito señala ese periplo de la protagonista, Sara, hasta perder su virginidad. Y el clímax de la película va a coincidir con ese momento iniciático. El tema de la afirmación de la sexualidad de grupos sociales a los que se había negado su existencia durante el franquismo va a ser uno de los lugares comunes de las nuevas olas de mediados de los 70 y de los 80. Hay una cosa curiosa que me llama mucha atención, es una especie de nexo escenográfico que vincula al calentito con la mala educación. Ya es la utilización de los lavabos como lugar de refugio para actividades prohibidas, el sexo, la quema de panfletos políticos o las drogas. Yo creo que las dos películas reivindican la apertura de las puertas de estos simbólicos lavabos. No es por casualidad que la palabra libertad aparece escrita en el culo de las SIUX en las últimas imágenes de la película. Y esta reivindicación final que abandera la obra de Chus Gutiérrez se encuentra presente en la mala educación como ese pilar maestro sobre el cual se va a levantar toda la compleja arquitectura narrativa de la película. Almodóvar va a plantear en esta película una especie de estructura narrativa muy parecida a las muñecas rusas en las que el relato contiene repetida en su interior una versión de sí mismo y la consecuencia más clara es el desdoblamiento de los personajes. Hay un único personaje que se mantiene firme, indisoluble y es el de Enrique, en el que algunos han querido ver rasgos autobiográficos del propio Almodóvar, pues porque es director de cine, porque tiene un pasado como director underground. Y a esta referencia se le puede sumar otra también muy clara que es la pertenencia al personaje que interpreta Gael García Bernal a un grupo de teatro que se llama El Abejorro y es una transposición cinematográfica de la mítica agrupación de teatro independiente, Los Goliardos, que está muy vinculada a la trayectoria del director Mancheo. En último término yo creo que la maleducación habla de la imposibilidad de clausurar los recuerdos o más bien de poner un punto final a los relatos en los que los recuerdos se convierten. Por ello Almodóvar nos va a ofrecer diferentes finales a esa historia que cuenta esa tormentosa relación entre el padre Manuel, Ignacio y Juan y Enrique también. Ese final del relato que Juan da Enrique, hay otro final que es el final que Zahara entrega al sacerdote. Tenemos más finales como el final que la madre de Ignacia cuenta a Enrique, el final que el propio Enrique relabora y el que el padre Manuel convertido en el señor Berenguer cuenta a este. Y también el que el enunciador de la película nos va a proporcionar en los carteles finales. Tras esta clausura repetida, pues suyece la idea de la imposibilidad de convertir lo que hemos vivido en una narración sin alterarla, sin deformarla, sin traicionarla. En definitiva, en esa imposibilidad de elaborar la memoria del pasado que supere los límites del pensamiento. Muchas gracias. 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 Gracias.